Y hoy la imagen del día es pura primavera. Ya están en flor los cerezos del Valle del Jerte en Cáceres. Son los primeros, ahí los tienen. En unos días todo el valle estará así, blanco. Pero hoy comienza ya la fiesta de los cerezos en flor. Aquí en el Valle del Jerte todo listo para festejar una fiesta con más de 30 años de historia y desde hace dos declarada de interés turístico nacional. Con el acto institucional que hoy acoge Rebollar comienza la celebración del cerezo en flor. En el campo ya hay algunos cerezos que han empezado a romper, pero son los más adelantados. La bajada de temperaturas de las últimas semanas ha parado un poco la floración de casi un millar de árboles. Si el tiempo acompaña se espera que la explosión de flores se produzca a finales de mes, principios de abril. Muchas familias del Jerte esperan con anhelo este momento y luego la recogida de la cereza a finales de mayo porque es la principal actividad económica de esta zona. Pero como les decimos hoy aquí en Rebollar se inician las celebraciones. Han preparado exposiciones, degustaciones, rutas senderistas, un amplio programa que arranca con el acto institucional que hoy ha presidido el presidente de la Junta, José Antonio Monago. Y como es habitual se ha hecho entrega de los premios Cereza de Oro. En esta ocasión al cantante de origen urdano conocido como Hueco y a la agrupación de cooperativas Valle del Jerte. Es vital porque es un símbolo de la región y un símbolo para todos los extremeños también y bueno pues Cereza de Oro se ven en Alemania, en China, por todo el mundo. Así que las Cerecitas, ricas, Cerezas para mi tristeza, como dice la canción, que le cita a la Cereza del Jerte. Es un orgullo después de tantos años luchando por el valle, por el Cerezo y por el valle, que no se reconozca dentro de la tierra, pues la verdad es que todavía tiene mucho más mérito. Gracias.